Muy, muy, muy contenta. Ah, ¿ya les conté ayer? Ah, no. No estabas. No estuve, pero sí estuve en el concierto desde el día que te vi llegar. Estabas hasta adelante, cuesta un poquito. Pues el concierto, el concierto estaba bueno. No, hombre, yo... Toda la avenida de Las Granjas. Ah, eras tú. Claro. Vaya, vaya, vaya. Yo buscaba una declaración bonita para Luis Miguel y tú correga. Ahora dime qué te pareció. No, Luis Miguel estaba aquí, me bailaba y todo, ya saben. ¿Qué te costaste la camioneta? Perdón, perdón. Ay, no. ¿Verdad que se inventaron? No, yo no dije, yo más dije que me hiciste correr. Ah, bueno, pero no andan inventando cosas, chicos. No, bueno, por eso es lo divertido, ¿no? Al final ya nos conocemos, ya sabemos de qué se trata. Por supuesto. Oye, si es algo vivo, todos te invitaron al concierto. Muchas gracias. ¿Quién Luis Miguel? No, no me invitó al concierto. Ah, qué bueno, te la quería hacer. Bueno, los quiero, chicos, gracias por estar aquí. ¿Cuánto te he contado eso? Los quiero, gracias. Muchas gracias, niños. Los quiero. ¿Qué consideras para ti fue bueno o malo el año? No, bueno, no. La verdad es que fue un gran año. En realidad, la verdad es que yo creo que un gran año siempre es un año lleno de salud, ¿no? Sobre todo, que es lo más importante. Obviamente que el bienestar de mis hijas, con mucho trabajo también, muy próspero, todos los años son diferentes, todos los años pues traen retos también, traen experiencias, traen diversión. Afortunadamente, todos los años de mi vida y los de mis hijas han sido en salud, que para mí eso es lo más importante. Así que este 2023, la verdad es que lo termino muy contenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!